Así suena, Alberto Caru y Subateño Alfa Records No quiero hablar de más con lo que dice el corrido Pero voy a cantar la historia de un gran amigo En el año 70 llegó a este mundo frío Luchando desde abajo, él fue muy aguerrido Allá en Salina Cruz dio sus primeros pasos Es el hijo de en medio de sus siete hermanos Desde pequeño salió de su casa a chingarle Allá en el tecnológico se metió a estudiarle Enrique Toro Ferrer es su preciado padrino Y pues gracias a él fue quien forjó un destino Él fue quien lo impulsó en la policía Le tuvo mucha fe y muchos no creían Pensaron que era débil pero se equivocaron Pasó todas las pruebas, sorpresas se llevaron Las calles de Oaxaca con el señor Gustavo Comandante Pinelo de quien estoy cantando Allá en Matías Romero recuerdos llegaron Varios operativos que se complicaron Murieron compañeros cumpliendo el trabajo Él fue sobreviviente, fue muy destacado Saludos mi compa donde quiera que se encuentre Allá por la Mixteca anduvo accionando También por el Istmo pa' atorar a los malos Región de la Costa anda laborando José la dio Pinelo y es muy respetado Con un buen corrido recuerdo a mi padre A mi madrecita nunca he de olvidarte Écheme un whisky con cerveza helada También a su lado su mujer amada En puerto escondido lo miran seguido El equipo armado siempre andan al tiro También se da chance de darse una enfiestada Gente de confianza también lo acompaña Amo a mis princesas, son mi gran tesoro Elliot es mi niño, por ello estoy todo Y para brindarles una de chalino Que toque el recodo, gustos del amigo Y para cantar es apasionado Siempre donde llega le tienden la mano A toda su gente también da respaldo Me despido mi raza, nos vemos al rato